El siguiente programa es financiado por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. RTBC. Sentimos a Colombia. Hola, los invitamos a hacer un recorrido por los hechos más destacados del Gobierno Nacional. Colombia firmó uno de los acuerdos más importantes de América Latina. La Alianza del Pacífico, oficializada entre México, Chile, Colombia y Perú, podría convertir a estos países en la novena economía más grande del mundo. En operativo conjunto de las Fuerzas Armadas con el Grupo de Inteligencia de la Armada Nacional, fue prácticamente desmantelado el Frente 37 de las FARC. Cayó su cabecilla. En Soacha, Cundinamarca, fue sancionada la Ley de Familias en Acción y esta se convirtió en política de Estado. Y en el Acuerdo para la Prosperidad en Medellín, se presentó la Ruta de Reparación Integral de Víctimas. Mucha información, muchos resultados que pueden ser de su interés en esta semana presidencial. Bienvenidos. Un bloque de integración política y económica. Eso representa la Alianza del Pacífico entre Colombia, Chile, México y Perú. En el año 2010, el entonces presidente de Perú, Alan García, planteó la conformación de un área de integración profunda con los países que tienen costa sobre el Pacífico. En un proceso muy rápido, que tuvo dos reuniones presenciales y una virtual, los cuatro gobiernos, Perú, Chile, México y Colombia, avanzaron hacia la firma esta semana del Acuerdo Marco. Chile fue la anfitrión y escogió como sede Antofagasta, al norte de Santiago. Esta firma del Acuerdo Marco, que le dio nacimiento jurídico a la Alianza del Pacífico, comenzó con beneficios concretos para sus 200 millones de habitantes. Que es una alianza que busca una integración profunda, porque va mucho más allá de los temas de libre comercio, y también incluye el libre tránsito de personas, el libre comercio de bienes, el libre movimiento de las inversiones. En seis meses, eliminarán las visas para ingresar a México, Chile, Colombia y Perú. Y paralelamente vamos a poder profundizar algo que también ya está en marcha, y es el intercambio en tiempo real, de todos los datos de migración de los delincuentes que están usando las fronteras para cometer sus fechorías. También se modificará la regla de origen para fortalecer el comercio de productos y servicios. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que cualquier producto que tenga materias primas de cualquier país miembro de la Alianza, pues va a ser considerado como un producto nacional, y en ese sentido pues no va a tener ninguna restricción. El intercambio también llega al conocimiento. Cada país dará 100 becas para los demás. El tema de enfrentar juntos el futuro, el tema del fortalecimiento de las políticas educativas, culturales, todo ello enmarcado en el beneficio y bienestar de nuestros pueblos para achicar la brecha de la desigualdad y hacer que este desarrollo venga con un sentido de inclusión social. Para traer inversión de Asia hacia la Alianza del Pacífico, se abrirá una sola oficina, pero de los cuatro países en Estambul. Y los presidentes establecerán posiciones comunes para enfrentar encuentros internacionales como el G20 o Río Más 20. Los cuatro países van a crear una sinergia, vamos a crear una serie de instrumentos y de oportunidades que para nuestros pueblos, porque de eso se trata, todo lo que estamos haciendo es cómo le llevamos más empleo, más bienestar a nuestros pueblos, pues estamos seguros que vamos a salir todos muy bien librados y muy bien favorecidos. La Alianza del Pacífico permitirá libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas entre los cuatro países que la conforman. Y además, servirá para que unidos se proyecten hacia el Asia-Pacífico, el motor del mundo económico en este momento. El próximo país que integrará la Alianza del Pacífico será Costa Rica, a quien solamente le falta cumplir un requisito, tener tratados comerciales con Colombia. El próximo 15 de junio se lanzarán las negociaciones para que ambos países suscriban su TLC. Inmenso y a la vez deslumbrante por su belleza, así es el desierto de Atacama, el lugar más seco del planeta. Y precisamente allí en el Cerro Paranal, que en que hecho significa Torbellino, a 146 kilómetros de Antofagasta, se levanta el más moderno observatorio astronómico del mundo, con cuatro telescopios gigantes operados por 14 países europeos. De mucha altura, como lo son estos 2.635 metros de altura sobre el nivel del mar, fue la cuarta cumbre de la Alianza del Pacífico, que tuvo a Colombia como uno de sus protagonistas. En este privilegiado lugar, que simboliza la luz y la transparencia, se firmó el acuerdo marco de la Alianza. La Alianza del Pacífico nace con una clara vocación y proyección de futuro, y con un espíritu de apertura, de integración, abierto a todos los países del arco del Pacífico. Y que evolucionó muy rápidamente, porque nos unen una serie de principios, una serie de objetivos, y que eso facilitó enormemente que fuéramos avanzando, y que hoy estemos aquí protocolizando ya formalmente la creación de la Alianza por el Pacífico. México pues refrenda su compromiso con esta Alianza del Pacífico, con la búsqueda de crecimiento a partir de la libertad, y del comercio, y de la inversión. La unión de estos cuatro fundadores y los que quieran integrarse, Panamá y Costa Rica asistieron como observadores, consolida el arco pacífico latinoamericano como eje de proyección al Asia-Pacífico con acuerdos pragmáticos. Estos países exportaron hacia esa región en el 2011 71 mil millones de dólares. Uno de los requisitos para ser parte de la Alianza es tener acuerdos comerciales con todos sus miembros. Familias en acción es una de las estrategias fundamentales para combatir la pobreza. La noticia de esta semana para sus dos millones y medio de beneficiarios es que pasa de ser programa de los gobiernos a un derecho para los colombianos. Juan José pasó a ser derecho porque se sancionó como ley y convierte a Familias en Acción en política pública, además de definir una nueva modalidad de subsidios donde condiciona la ayuda a resultados en nutrición y proceso educativo. Doña Mari Rojas es una de las beneficiarias de Familias en Acción. Hace tres años su nieto recibe el bono estudiantil. Esperanza Cruz también es agradecida porque ha podido sacar adelante a sus hijos. En el Coliseo León 13, Mari, Esperanza y 5.000 beneficiarios más fueron testigos de la sanción presidencial de la nueva ley de la República que además de favorecer a los niveles 1 y 2 del CISBEN, también privilegia a las familias en condición de desplazamiento y a las indígenas en situación de extrema pobreza. Mi vida antes del programa Familias en Acción era muy diferente porque mi vida era llena de tristeza, llena de trabajo duro todos los días. Yo no podía estar con mis hijos, mis hijos no me conocían porque el día me llevaba y la noche me traía. Dependemos en gran parte del trabajo que hacen estas señoras, presidente. Estas señoras son las que son la columna vertebral de Familias en Acción. Todas ellas. La ley está acompañada de programas pilotos como Discapacitados en Acción, Alimentos en Acción y la prevención en el embarazo en las niñas adolescentes. Hoy hay 2.300.000 familias en acción, 2.300.000 familias donde los niños están asistiendo al colegio, 2.300.000 familias donde los niños están siendo vigilados por el sistema de salud, 2.300.000 familias donde las madres reciben una platica para administrarla bien porque las mujeres administran mejor la plata que los hombres. Familias en Acción nació en el año 1998. Por eso hemos venido aquí a Soacha, por eso hemos venido a dar las gracias a las personas que fueron responsables desde su inicio, presidente Pastrana, presidente Uribe, donde esté, muchas gracias a los senadores, a los representantes, a los creadores. La ley revivirá los programas jóvenes en acción y empleo en acción, y además las familias beneficiarias tendrán prioridad en los programas de vivienda e interés social y becas estudiantiles para que los jóvenes entren a la universidad. Para ingresar a la senda de la prosperidad que propone el Gobierno Nacional, las familias que reciben acompañamiento de la Red Unidos deben demostrar 45 logros para superar las trampas de la pobreza. 198 familias en Cucutá lo lograron. Señor Wilson Palacios Espejos, Grisalvina Contreras Quintero. Pues hemos recibido fortalecimiento de vivienda, hemos recibido apoyo productivo, hemos recibido también el beneficio de la educación, sobre todo la educación superior, porque superar la pobreza extrema ha sido muy difícil, pero no imposible. Recibir este grado constituye un paso más en los sueños de estas familias. Con el apoyo de la red y con el apoyo de mucha gente, puedo decir que tengo la mejor casa del mundo, señor presidente, señor alcalde, señor gobernador. El hecho de haberse graduado el día de hoy de la pobreza extrema, no quiere decir que ya llegaron al final, no. Tienen que seguir, tienen que seguir con ese espíritu que Wilson demostraba el día de hoy en sus palabras. Un total de 10 madres y padres, cabeza de familia, fueron los representantes de estas 198 familias que se graduaron en esta ceremonia. Además, el grupo de danzas de la región motivó al propio presidente Santos, quien no se resistió a compartir con ellos. El programa de lucha contra la pobreza ya es reconocido por otros países. Este programa, un programa que está teniendo a nivel mundial ya una fama específica. Los grandes estudiosos de la lucha contra la pobreza están analizando este programa por sus características especiales. Y la visión es que al 2020 Colombia sea un país completamente libre de pobreza extrema. Y sus beneficiarios son los primeros en dar fe de ello. Quisiéramos que estos programas nunca se acabaran, porque así como yo me he superado en nuestros barrios, hay muchas familias que quieren superarse. Desde el próximo 3 de julio, 140 mil familias colombianas podrán cumplir su sueño de vivienda propia, con el apoyo del Estado en el 30% de la cuota mensual de su crédito hipotecario. El presidente Juan Manuel Santos firmó el decreto que permite el subsidio a la tasa de interés para el que se cuenta con recursos por 1.4 billones de pesos. Este subsidio estará disponible en cualquier banco. En el Acuerdo para la Prosperidad en Medellín, se lanzó la ruta de reparación a víctimas del conflicto armado y se mostraron experiencias valiosas para este proceso. Vinimos a Antioquia porque Antioquia es pionero en el acompañamiento a víctimas y en los procesos de retorno. Víctimas que hacen parte de las 16 mil que serán indemnizadas en Antioquia y de las 40 mil en todo el país. La inversión es de 250 mil millones de pesos. Con este acuerdo, la unidad afianza su compromiso con las entidades territoriales. Firman la directora de la Unidad de Atención y Reparación Integral a la Universidad de México. La Viria y el alcalde encargado de Medellín, doctor Juan Camilo Quintero. Las víctimas recibirán entre 30 y 40 salarios mínimos, unos 23 millones de pesos, por concepto de indemnización administrativa. El proceso de retorno comienza con la solicitud interpuesta ante el Ministerio Público y remitida a la unidad para las víctimas. La unidad a su vez presenta esta solicitud a los comités de justicia transicional, que como decía el señor presidente, tenemos ya 755 creados en todo el país y la meta es que cada municipio de este país tenga un comité de justicia transicional funcionando. Ya son 15 departamentos que cuentan con los jueces capacitados para atender las 14 mil solicitudes de restitución de tierras que se han presentado hasta el momento. No va a haber ningún titubeo en hacer cumplir la ley, en hacerla cumplir y cualquier persona que se le interponga con procedimientos por fuera de la ley recibirá el peso de la ley. A continuación, el señor presidente de la República hace entrega hoy en el marco de este acuerdo para la prosperidad de cinco planes de reparación integral a cinco víctimas del conflicto. A veces las cosas malas nos traen cosas positivas y una de ellas fue que me vinculé a un programa de capacitación especial para víctimas y allí aprendí a realizar manualidades, lo que me permite ganarme la vida dignamente. Las víctimas también contarán con ayudas como la nueva unidad móvil de registro que recorrerá las zonas más apartadas del país y que tiene como objetivo elevar la calidad de la atención a la población víctima del desplazamiento y del despojo de tierras. Nosotros estamos comprometidos con la reparación de las víctimas, con la atención, con el acompañamiento, por la razón más elemental de todas y es la apuesta por la dignidad del espíritu humano. Además, se dio la noticia más esperada en infraestructura no solo en Antioquia, sino para todas las regiones. En máximo seis años estarán listas las autopistas de la prosperidad. Ya está, esta semana se protocolizó, ayer mismo en el CONFIS, la inclusión de los 10 billones de pesos, 10 billones de pesos para este proyecto en el marco fiscal de mediano plazo. O sea, ya el gobierno puso la plata y una plata muy, muy importante. No hay antecedentes en la historia de este país de un proyecto de semejante envergadura. Es decir, la puesta en marcha del plan B, ya que el Consejo de Estado dio un concepto contrario que dice que ISA no puede adelantar esos trabajos. Hay unas razones jurídicas, unas razones muy concretas, pero el resultado de ese concepto que estábamos esperando es negativo frente a ISA, no negativo frente al proyecto y a las autopistas. En seis años estemos viajando todos los antioqueños y por qué no todos los colombianos del sur del país, sobre todo hacia la costa y por supuesto esto va a ser un avance muy importante en la competitividad del país de cara a los tratados de libre comercio. Y la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia aportarán 5 billones de pesos más. En un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas con el apoyo de inteligencia de la Marina, se desmanteló el Frente 37 de las FARC que operaba en la región de los Montes de Marina. En el bombardeo cerca al municipio de Nechí, en Antioquia, cayeron ocho guerrilleros, entre ellos Luis Enrique Benítez, conocido con el alias de Silvio Uel Francés, quien reemplazó a alias Martín Caballero desde el 2007. Es otra estructura que chuleamos en nuestra guerra contra el terrorismo, contra las FARC y por eso le mandé unas felicitaciones muy especiales a nuestro ejército, a nuestra fuerza pública. Con este resultado se confirma la consigna establecida en el Consejo de Seguridad que se realizó esta semana en Maicao, donde se analizó la situación de seguridad de la región y de la frontera con Venezuela. La consigna es seguir la ofensiva contra las FARC y contra las bandas criminales sin retroceder ni un solo milímetro. La captura del jefe narco paramilitar Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo, el pasado 2 de junio en el municipio de Rojas, del estado de Varinas, en Venezuela, y la muerte de 12 militares el 21 de mayo a manos del Frente 59 de las FARC, en La Guajira, a menos de un kilómetro del territorio venezolano, fueron los antecedentes que llevaron al gobierno nacional a evaluar la situación de orden público en esta zona. Hay una comunicación por primera vez, por primera vez una comunicación entre los comandantes regionales, hay una comunicación casi que diaria, eso es un paso importantísimo porque eso no lo teníamos desde hace muchísimo tiempo, y eso nos va a permitir ser mucho más efectivos en la lucha contra la delincuencia, el terrorismo, la criminalidad en la frontera. La respuesta del gobierno venezolano a través de su ministro de Defensa, general en jefe, Henry Ranger Silva, fue el envío de 3.000 militares a la frontera con Colombia para reforzar la vigilancia terrestre y aérea en los 2.200 kilómetros de extensión. Estas acciones buscan desmantelar las bandas criminales y los atentados de los grupos guerrilleros que buscan la frontera para refugiarse. El compromiso es seguir colaborando con la gobernación, con las diferentes alcaldías, como lo hemos venido diciendo, esa colaboración es fundamental. También la palabra colaboración apareció todo el tiempo en el Consejo de Seguridad que se realizó en Bogotá. Se insistió mucho en el trabajo conjunto para que los bogotanos se sientan más seguros. Aunque las cifras hablan de reducción de un 23% en homicidios en Bogotá, es decir, 150 personas menos que en el 2011, y de un 27% en hurto común y 12% en robo de vehículos, sigue la implementación de medidas conjuntas entre el Gobierno Nacional y el Distrital, en coordinación con otras entidades del Estado en temas específicos. Para la seguridad periférica de Bogotá, habrá siete comandos de atención inmediata, en la autopista del Norte, en Cota, en la calle 80, en la calle 13, en la salida al Llano, en el kilómetro 25 en la vía Chobachí y en la salida a la Calera. 100 nuevos investigadores criminales tendrá la DIJIN y además se va a generar un nuevo sistema más eficaz para que las mujeres víctimas de violencia sexual y física puedan denunciar y sus casos sean combatidos. Ahí se hizo todo un análisis del caso de doña Rosa Elvira y cómo se demoró el sistema en reaccionar, dónde están las fallas, cómo podemos mejorar esa reacción inmediata, sugerencias que estamos y vamos a estudiar con mucho cuidado de ir cambiando los vehículos para que sean vehículos que tengan capacidad de reaccionar más rápidamente y poder llegar más rápido a los sitios donde se requiere la presencia de la policía. Casos como el de Rosa Elvira demostraron la inoperancia en muchos casos de la línea 123. Y la politiquería ha hecho que los encargados de responder a esos llamados de la ciudadanía en 123 sean personas inexpertas, personas que rotan con mucha frecuencia. El Consejo de Seguridad asignó nuevas patrullas de policía para fortalecer el plan de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Luego de los consejos de seguridad llevados a cabo en Maicao y Bogotá, el presidente Santos sostuvo una reunión de agenda regional en Cúcuta. Allí envió mensaje de tranquilidad a sus habitantes. Aquí estaremos listos también en tomar todas las decisiones que sean necesarias en materia de seguridad. Conocemos el problema aquí en Norte Santander. Ha sido uno de los departamentos más afectados por los problemas de seguridad. Ahí no vamos a vacilar en tomar cualquier decisión adicional que sea necesaria. Gobierno invertirá 3.8 billones de pesos en proyectos viales para Norte de Santander. Los recursos se destinarán en las vías Cúcuta-Ucaramanga, Cúcuta-Ocaña, Cúcuta-Puerto-Santander y Astilleros-Tibú-Convención-La Mata. Continuamos con Semana Presidencial. Conversar sobre las cosas que ven cuando pasean le permite a los niños disfrutar mejor sus experiencias. Ahí empieza su educación para toda la vida. Ahora Colombia tiene una política educativa para la primera infancia de la que tú también haces parte. Colombia está cansada de la ilegalidad y quiere abrir nuevas oportunidades, pero impulsando las buenas prácticas en todos los niveles. 200 empresarios participaron del lanzamiento de la campaña Yo le juego limpio a Colombia, que busca alianzas público-privadas para prevenir y luchar contra la criminalidad. Yo le juego limpio a Colombia tiene 10 principios que se deben aplicar para que el país pueda ingresar al Club de Países Ejemplares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Si ellos compran celulares y los repuestos robados, ¿por qué yo no? Si ellos apoyan el contrabando, llevan los impuestos, llevan la ley, ¿por qué yo no? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces no hemos oído estas palabras de justificación? Acabemos ojalá de una vez por todas con esa doble moral. La doble moral que se quiere combatir con el Yo le juego limpio a Colombia. Debemos jugar limpio a Colombia es a comprometernos con buenas prácticas empresariales y con buenas prácticas ciudadanas que empieza obviamente por cumplir la ley. Es fundamental que nosotros seamos capaces de promover la legalidad y la transparencia para que podamos construir un mejor país. Entonces estamos 100% comprometidos con la iniciativa. Y jugar limpio también implica ofrecer empleo digno. Es que desde el comienzo hicimos las cosas bien y esa es una de las razones por las cuales estamos acá exponiendo. ¿En qué sentido? Desde el primer día impulsarme se ha formalizado, impulsarme a contratar a toda la gente formalmente. Así como la reducción de la piratería de software, videos y música y disminuir el contrabando. Crear esa cultura en Colombia de respetar la propiedad intelectual, de no comprar piratería, de hacer las cosas legalmente resulta fundamental. Jugar limpio es generar mayor confianza en los usuarios con productos de primer nivel y con garantías. Recoge el principio que el sector público y el sector privado tenemos que estar unidos para sacar el país adelante. La campaña Yo le juego limpio a Colombia es un claro ejemplo de cómo las empresas tenemos que adherirnos a la ley y debemos estar siempre a la vanguardia de todas las normas y de todas las regulaciones internacionales en cada una de las materias donde trabajamos. Usted le juega limpio al país si cumple con estos 10 principios básicos. 2. Emite facturas, las exige en todas sus transacciones y administra la contabilidad de los negocios de acuerdo con la ley. 3. Cumple de manera oportuna con las responsabilidades tributarias. 4. Cumple las leyes laborales en condiciones dignas. 5. Respeta al consumidor, entregando productos y servicios de excelente calidad. 6. Aplica una sana competencia. 7. Rechaza la piratería y otras formas de comercio ilegal. 8. No permite la corrupción. 9. Colabora con las autoridades. 9. Es transparente. 9. Y si es inversionista, debe ser ambiental y socialmente responsable. Por eso hoy saludo a ese primer contingente de empresarios por la legalidad y además los felicito por su entusiasmo con unirse a esta campaña. Si todos y cada uno de los colombianos vivimos y reclamamos legalidad, vamos a alcanzar realmente ese propósito de la prosperidad. Los empresarios además recibieron una invitación del presidente Santos a aportar el pin oficial de la campaña. De manera que los invito es más bien a que se pongan el pin. Es ese pin que les dieron que decía, no sabía que decía, no hagan nada hasta que el presidente haga, no muere la pena. Pero pongámosle ese pin. Y ese es el compromiso de todos con la legalidad y de su determinación de jugarle limpio a Colombia. A todos muchas gracias, realmente su participación aquí ha sido muy importante. Del 20 al 22 de junio se realizará en Brasil la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, conocida como Río Más 20. Colombia propuso cinco temas para complementar los objetivos del milenio. Energía, ciudades limpias, seguridad alimentaria, océanos y agua. Una de las grandes propuestas es que Colombia se convierta en el primer país de América Latina que le pone un impuesto a las emisiones de carbono. Y hay empresas que merecen, que pongan impuesto porque están contaminando demasiado. No habría ningún arrepentimiento de conciencia, porque creo que es un impuesto bien ubicado. El 66% de la energía eléctrica colombiana es de fuente hidroeléctrica, es decir, es limpia y renovable. La intención es entrar en la lista de los 10 países en el mundo con más energía renovable. El 33% viene de la termo. Lo que queremos hacia el futuro es aumentar ese 66% hasta un 75% y que la termo se reduzca a un 25%. O sea, estaríamos ahí sí en los 10 países en el mundo con más energía renovable. Colombia hará énfasis en el cambio climático y una de las medidas para contrarrestar este fenómeno es el ahorro de agua. Y nosotros aquí en Colombia somos un país muy privilegiado. Tenemos fuentes de agua, páramos como en ningún otro país del mundo. Y tenemos que preservarla. Y preservarla en contra de esos fenómenos que están cada vez más acentuados. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Colombia es uno de los ocho países con potencial alto para aumentar la producción de alimentos y el país más rico de todo el planeta por kilómetro cuadrado en biodiversidad. Pero lo tenemos que hacer de una forma ambientalmente sostenible, producir de una forma positiva para que eso pueda ser sostenible en el tiempo. Sin embargo, uno de los mayores problemas en materia de medio ambiente que enfrenta el país es la minería ilegal. A medida en que somos exitosos, cortando las fuentes de... Se han venido trasladando y ahora descubrieron la minería ilegal. Y entonces están explotando la minería ilegal en todas partes y utilizando a los mineros artesanales como escudo. Prudencia y prevención fue el llamado que hizo el presidente Santos al sector financiero en aspectos puntuales, como el manejo de la cartera vencida. Aunque destacó también sus altos estándares de regulación y supervisión, también les hizo reclamos. El ingeniero civil y exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, asumió como alto consejero presidencial para las regiones y la participación ciudadana. ¿Juráis por Dios y por la patria cumplir bien y lealmente las obligaciones que la Constitución y la ley confieren al cargo para el cual habéis sido designado? Sí, juro. Alejandro Char nació en Barranquilla en 1966. Es ingeniero civil de la Universidad del Norte especializado en ingeniería de proyectos mineros. Estudió alta gerencia en la Universidad de los Andes y obtuvo magisteria en gerencia de proyectos en Estados Unidos. A todos y cada uno de los alcaldes del país, cerca de 1.100 alcaldes, a todos y cada uno de los gobernadores de Colombia, son cerca de 32. Eso significa atenderlos, escucharlos, sus preocupaciones, sus necesidades. El nuevo consejero fue alcalde de Barranquilla entre el 2008 y el 2011 y gobernador del Atlántico en el 2003. En el 2011 fue escogido como el mejor alcalde del país. A comienzos de 2012 fue designado como presidente de la dirección colegiada del partido Cambio Radical. Es un compromiso muy grande que tenemos de poder seguir tendiendo puentes desde el Palacio de Nariño con todas las provincias de nuestro país, llevar las propuestas, llevar el gobierno de la prosperidad democrática a cada una de sus esquinas. Precisamente a través de la Alta Consejería para las Regiones, será el enlace directo con el gobierno nacional para desarrollar de manera articulada los proyectos de impacto regional. Esa participación ciudadana, cuando la gente se siente partícipe de... ...cuentas, cuando siente que la tienen en cuenta, es importantísimo. Y usted hizo eso en Barranquilla, permanentemente. Por eso lo que queremos es que usted replique ese éxito que tuvo en Barranquilla en todos los municipios y en todos los departamentos. Continuamos con Semana Presidencial. Si tienes en cuenta que tu niño aprende desde antes de nacer, verás nacer también en él un nuevo país. Ahí empieza su educación para toda la vida. Ahora Colombia tiene una política educativa para la primera infancia de la que tú también haces parte. Quédese con Semana Presidencial. El próximo 27 de julio comienza la aventura olímpica para 107 deportistas colombianos que recibieron en la Casa de Nariño la bandera nacional. El presidente recibió con historia a los deportistas. Fue en Múnich, 1972, cuando Helmut Bellington, un barranquillero de origen alemán, hoy nuestro cónsul en Cuba, en La Habana, hizo 565 puntos de 600 posibles en la prueba de tiro al jabalí, convirtiéndose así en el primer colombiano en nuestra historia que se subía al podio olímpico. Luego se subieron al podio del boxeador Jorge Eliezer Julio, Jimena Restrepo en atletismo, Mabel Mosquera y Diego Salazar en pesas, Jacqueline Rentería en lucha, María Luisa Calle en ciclismo y María Isabel Urrutia, que levantó 245 kilos y la medalla de oro. Esa medalla de oro se la ganó María Isabel Urrutia con algo muy importante, con su espíritu, con su tenacidad, con su disciplina y con algo que ustedes bien conocen todos, porque el deporte se requiere también perseverancia. Perseverancia que han tenido los representantes olímpicos para poder llegar a Londres. He tenido una serie de entrenamientos aquí en la capital, en el Centro Alto de Rendimiento, donde de aquí salgo a algunas competencias, ya estuve en una Copa Latina y dentro de ocho días voy para un Pro Tour Mundial en Brasil. Y esta es la bandera que representarán con su esfuerzo. El apoyo ha sido muy bueno por parte de las entes del deporte en Colombia, el IDRD, el Col Deportes, el Comité Olímpico, la Federación de Natación, Comeba, han sido muy importantes. Obviamente mi familia y la preparación que he tenido en los Estados Unidos ha sido muy buena para el buen nivel en el que me encuentro en este momento. En Singapur y Pekín, el nadador bogotano Omar Pinzón fue campeón mundial. Es uno de los 10 mejores espaldistas del mundo y el mejor nadador en la historia de Colombia. Y mi meta es ser medallista olímpico. La selección femenina de fútbol enfrentará a Estados Unidos, Francia y Corea del Norte. Es un acto muy bonito, esperado. Sabemos que todos los colombianos están pendientes y yo creo que lo más importante es que vamos a Londres todos con toda. El año pasado invertimos cerca de 30 mil millones de pesos para apoyar los programas de alto rendimiento, para apoyar las federaciones deportivas y para apoyar la participación en los Juegos Panamericanos. Este año, en lo corrido de este año, ya hemos invertido cerca de 20 mil millones para esos y otros efectos. Y es lo menos que podemos hacer, porque ustedes, ustedes los atletas, son motivo de orgullo y de amor por nuestro país. Tanto el presidente Santos como el ministro de Hacienda, en Planeación, todos han apoyado este proceso y este proceso ha sido muy importante y ahí son los resultados. Somos ahora el segundo o tercer país en Latinoamérica con mayor número de deportistas clasificados. Eso nunca había ocurrido en historias pasadas. Colombia participará en 17 de los 26 deportes olímpicos y el avance en el alto rendimiento lo muestran las cifras. Para Londres van 40 deportistas más de los que fueron a Pekín. La bandera que hoy les entregamos lleva consigo, y así tienen que entenderlo, el alma de todo un pueblo. Quien lleve la bandera ondeará el orgullo de toda una nación. Entre los atletas Caterine Ibargüen, Luis Fernando López y Paulo César Villar, los ciclistas Edwin Ávila y Mariana Pajón, el nadador Omar Pinzón y la yudoca Yuri Alvear, se definirá el que encabezará la delegación y llevará la bandera nacional en Londres. Los dejamos en el cierre con las imágenes de Semana Presidencial. Música Los invitamos a seguir toda la actividad diaria del Presidente de la República en nuestra página web www.presidencia.gov.co En Twitter la cuenta arroba infopresidencia también nos consiguen en facebook.com barra presidenciadecolombia y en YouTube el canal es SIC Colombia. Hasta pronto. Música 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 Música